Quiero decirte palabras que traigo muy dentro del corazón Quiero decirte cositas, cositas de amor que es lo que siento Porque he visto la duda en tus ojos y eso me duele hasta el corazón Que te quiero, te amo y te adoro Te lo he demostrado mil veces mi amor Para ti, Lupita Quiero decirte al oído Cuánto me gustas y quiero tu amor Quiero besar tu boquita Y ver tus ojitos bien llenos de amor Porque he visto la duda en tus ojos Y eso me duele hasta el corazón Que te quiero, te amo y te adoro Te lo he demostrado mil veces mi amor Porque he visto la duda en tus ojos Y eso me duele hasta el corazón Que te quiero, te amo y te adoro Te lo he demostrado mil veces mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!